Ay, 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 ojito con ese pangolero que termina apareciendo sin más ni más Me gusta, creo que en cuanto a la idea de juego tenemos buen control por parte del equipo de Vandelion Bueno, vamos a ver que es lo que va a terminar ocurriendo al final de cuentas en el siguiente juego, ¿no? Este Ursa Barrior como último pick al final no pensé que va a ser un 11 dañito que termina generando a los chicos Bueno, vamos a llegar ya casi al cuarto minuto del enfrentamiento Otra vez vamos a tener el stun, viene la telekinesis, va para atrás, se ven en problemas No hay visión, se hay visión, le termina cayendo el launch double con Coction y la primera sangre no demora en llegar de duración Y otra vez en la parte de medio viene el dismembert, rojito con la avalancha por parte de Tian Ming que termina condicionando Aquí a Paparazzi la regeneración del Shadow World, lo pone bastante arriba Y ojito con el Swashbucket que no lo va a terminar matando, no te lo creo el tos, Paparazzi se va a terminar salvando por poco Tiene que hacer el hook para que la catapulta no le termine dando el último golpe porque estaba al borde de la muerte, no te lo creo Algo de castigo nada más Y sí, tenemos a tres héroes porque va a terminar agarrando al pobre de Villon ¡Mira el daño de Low! ¡Dios santo! Demasiadas cargas del Free Swipe ¡Oh my god! No te creo Bueno, va a terminar matando al pobre de Tian Ming El dismembert llega sin demora, sin presión, ZC tiene Ultimate, a ver que le sale El J termina tramando como objetivo, aquí el pobre de Rubik de PY que sí, podría ser la víctima potencial No, no lo terminen contando a nadie Y el elimin que se va a terminar replegando ¡Ojo! ¡Otra vez el dismembert! ¡Va a llegar a tiempo! Esto es todo quizá para ZC, viene al Facebook para tratar de asegurar la kill Y para casa, otra vez, el pobre de Pangolibre Paparazzi se adelanta, el saltito con el Tumblr Troy ZJ no tiene Fate Edic, y esto podría ser muy malo para él ¡Ay! Aunque creo que ZJ tiene Fate Edic y puede mitigar todo el daño, lo sabe Paparazzi La bala ancha, el Toad, Rolling Thunder también, problemas Este Pooch se esconde, no puede hacer nada ¡No! ¡Casi lo termina subiendo! ¡Ay! 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 Le iba a salir una buena play a Paparazzi Pero ya era hora de que caiga, no estaba haciendo el más buscado de su escuadra ¡Ya! Dos segundos, un segundo, Unstable Concoction, va a terminar conectando Un aturdimiento de una duración brutal Y vienen los Fury Swords por parte de Lovel Recargo otra vez al Timber Chain, pero no tiene tanto rango como para tratar de zafar Se esconde entre las sombras y otra vez termina recargando el Stable Concoction ¡No! Tres Toon y cuatro encima del pobre de Beyond Sí, es cierto, ¿no? Y ojito que acá se va a terminar cargando el Unstable Concoction Lanza Chakram, el Timber Soap Paparazzi ya tiene la Ganning Zip Te recordemos y a ver si es que va a ponerlo en funciones Vendrá el Dismembert por ahora, mire esa ralentización tan brutal, no te lo creo Por aquí Feitegui que termina mitigando el daño, ¡Dios Santo! ¡Dale daño! Se fueron al piso y bueno, activa la Defiant Paparazzi para aguantar todo ese daño Que también se termina comiendo él Y mire ese cubito, ese cubito de Rubik, literal ¡ZC! Cuidadito, mira, 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 mira La ralentización es toda para el pobre de ZC Vamos a ver si es que esta Templar va a llegar rápidamente a lo que sería la BKB Y con esto ya teníamos una condición de victoria importante Y tenemos Smoke también en Dandelion, ¿eh? Acercándose a la zona de Midlane Ojito con el Toast, van a terminar encontrando al Fuerte de Warlock Lanzará el Caotic, no creo Lo desaparecen, lo borran del mapa Y la presión en medio no se hace esperar Aunque llega la teletransportación por parte del Ursa Warrior Inmortalidad la tiene disponible Ojito con el Stunt por parte del Alquimista Se termina aturdiendo el suelo, no tiene la daga Se lanza otra vez por aquí Tian Ming Agarran mal parado al Puig No creo que sobreviva ante esto Mira el daño que se termina comiendo gracias al Chakram El banco con parte de Warlock El doble Stunt también bastante bueno El Pangolier se va a terminar salvando por poco Nada más, la regeneración es bastante buena Y ojito, que vuelva el ruido del equipo de Dandelion La Templar ya carriando a la escuadra Bonita reacción por parte del Ocho Termina deshaciendo de la trampa Y es a 3 Hoy le ven que tiene esta daga Eso es bastante buen síntoma para ellos Cuidado porque le inician hablando a Loly Leven Y puede estar en problemas Uy, no te creo Uy, va a terminar desapareciendo Pero el Stunt igual cayó Lo tiene como víctima aquí a Villón Le lanza la alabarda para poder resistir Y viene el dismember por parte del Pudge Agarran A la Pangolier Se va a terminar yendo al piso también el Oracle Pangolier que se va a terminar escapando por poco Nada más con esa falsa promesa Hace el saltito Y se salva de milagro Bueno, un dieback de manos del pobre de Jay Y mientras tanto la Templar Assassin Ya tratando de llegar a lo que sería la BKB Lo mismo para Pudge Que le falta algo de oro Pero está encaminadito Y va a tratar de farmear lo suficiente En la parte de arriba Para llegar a la inmunidad A la magia 14-5 Partida bastante entretenida Nada sobre el Oracle El Mavrik Ay, ay, ay Cuidadito con eso Muy incondicionados la verdad Va a terminar agarrando a Jay Bien el rod de paparazzi Y con esto Otra carga del Flesh Heap Ya BKB a la vuelta de la esquina Al parecer Creo que ya se había comprado El Mithril Hammer P-Way muy atento Del Roshan Que es en un minuto con 19 Se van a encontrar Van a terminar viendo a paparazzi Bonito el tos también Y Caotic Coffering Que lo termina frenando en 5 Termina activando la BKB Y se lanza con todo Va a venir la falsa promesa Ya le ha ido a gastar este recurso Y ojito que termina agarrando la Templar El golpe es brutal El daño que está haciendo es suficiente Mientras tanto el Warlock no puede hacer nada Se planta Summer Pero está rodeado prácticamente Vendrá el Stump dentro de algunos instantes Desaparece la pura de la Templar Ya se queda Sin condición de victoria El equipo De Dandelion Dandelion también el siguiente en la lista Desarman porque este Ursa Warrior Dandelion Aún trata de replegarse Pero está al borde de la muerte Viene el Fade Ball 2x2 el intercambio También es yay Cuidado con Mabry Porque le inician también el Ursa Uy no Se tiene que ir para atrás Automáticamente Ursa en problema Rolintondro también Bien bien colocado Y esto es todo Al final van a terminar acabando con la vida Dile Ursa Warrior Por una racha de 9 Summer termina tomándolo todo Toditito Es una Templar Kid Se va a recuperar de maravilla Diy desconecta automáticamente Llega Diy Pero está muy mal parado Bonita la avalancha Pero mira también El daño por parte de Paparazzi Va a terminar matando aquí Al pobre del Dimmer So no Vienen los Vibacs también El Ursa Warrior Que va a regresar al campo de batalla Se amane por fin el Oracle Y activó la BKB La Templar ZC Se va a caer Dentro de algunos instantes Trata de reposicionarse Pero ya es demasiado tarde Fuerza un Vibac El equipo de Xtreme Mete pero otra vez No has quitado el center No has quitado el War Ay 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 Cuidadito Porque esto podría ser bastante problemático Paparazzi se lancha con todo Bonito el caótico Fennin también Podría ser malo esto Este atrás Tratando de aguantar El señor ZC Por aquí el alquimista Muy atento Que lo van a terminar condicionando Ojito con sobra Va a terminar activando La BKB También se lanza low Bonita la falsa promesa también Billion se va a terminar comiendo vivo A la alquimista Se va el piso por fin Se va a ver el problema El Chakran también No puede escapar No puede zafar El in-raise también Es bastante potente Ya no hay daño físico Y otra vez el bonito Hulk Por parte de Paparazzi Daga por fin Para este Posición número 2 A ver que le sale a Tianmin Porque quiere tratar De dar la contra Tenemos al pit de Rajan Si no la cuenta Casi no la cuenta Ojito que van a terminar Viendo a Tianmin Buen robo por parte de PY Se termina forceando el suelo Dentro del pit Pero para terminar Metiéndose a la boca del lobo El Rajan lo termina tomando Bien low Tiene también el agane short Tiene todo el convito Por ahora ZC No tiene rolling thunder Y mira la persecución Es implacable Nah Dominating Ahora Paparazzi Y aquí Dandelion comete Demasiados errores Rot Estaba como que Bien encaminado Y ahora Pierden demasiado terreno Marcha Va para atrás No pasa nada Prácticamente Ojito No Va a terminar viendo El puerto del tiny Me da una cantidad de daño Enorme Mega kill ya Para Paparazzi Para hacer ese snowball Y perder los dos rosas Es muy complicado Para una templar Cuidadito eh Porque Temer No va a aguantar Nada Ahora si de daño 5 contra 5 Y split tampoco Tiene mejor las herramientas Cuidado Paparazzi Que llega con la SIVA Hasta la división Y otra kill más Para él Ay 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 El daño Ah pobre Tian Ming Otra carga de Flesh Hip Retrocen automáticamente Los chicos Creo que el Eleven Acaba de llegar a su Lotus Orb Ojo arriba Van a terminar viendo D.Y No te creo Uy le termina dando Versaquer Potion Summer se va a terminar salvando No Y más le termina saltando Adiós 3.5 el push Luego es con mucha resistencia Luego es con BKB Y va a iniciarse para ti Ah y no le salió A Tian Ming Le van a terminar devorando Otra vez Killing Exprime Para ver si termina activando La BKB Es ZC Que ya utilizó Este Rolling Thunder PY Se trata de reposicionar Termina quemando La Iron Disc Da la vuelta Paparazzi Tiene la gema de visión verdadera Mira cuánto daño Se termina comiendo No Se mete con todo Unstable Concoction Por aquí El aturdimiento Que frenen A la Templar Que no tenía BKB Vámonos Con esta Presión De la estructura Por fin La barraca Que queda expuesta No tiene tanta presión El equipo de Extreme Gaming Pero se los está arreglando Y ojito con la falsa promesa Unstable Concoction Otra vez Oli Yeven Se trata de reposicionar Al final de cuentas No tiene Versaquer Potion En Ursa Que puede dar la vuelta Tiene Satanic También Mira el Timber Soul Trataba De buscar La agresión Fateball La barraca Que tiene que caer Por fin El equipo de Extreme Gaming No se desespera Pero Está siendo muy tedioso ¿No? Esto Mientras tanto La parte de Top Lane Oli Yeven Se termina movilizando Tratar de defender Podría venir la contra Y ojito con Z Así que se lancha Con todo A la telequinesis Re contra defensiva Por parte de PY Warlock está bien Usa WKB Yo se lo dejé a Warlock Ahí se lo queda El queso El queso Ahí está Y ahora ya Pues A seguir A seguir el puseo Limpia la oleada De un Unstable Concoction ¿Eh? Sí, sí Es tremendo Sí, sí Bueno Tiene el talento También hay que mencionarlo Pero igual O sea Creo que sin el talento Igual Es hacerle 400 de daño Total A todo Lo lea Mira Lo vamos a ver de nuevo Sí, no Sin el talento También lo afira Bueno Si bien no tiene La ganim Ccepter ahora Si es que se arma Uno para él solo Recordemos que le da Creo que le da Daño Adicional Ojo ¡Ay! No No activó la beca Ve el puche Ok, esto puede ser malo Pero el stun Va a terminar conectando por fin Determiniente bastante bueno Rolling Tundra por parte de PY Desconecta con la force top Igual le aguanta todo el puche Gracias a la pasiva Va a terminar cayendo el pole del rubik Caoticofren Que desciende de los cielos Ojita la presión Doble Caoticofren Y los termina Agarrando mal parados A las double con coccion Bastante bueno Van a caer Aquí uno del equipo De Dandelion La Templar Que está sola Y los cuatro balas Le están pegando Es imposible que sobreviva Ante tan masivo daño GG lanzado Ya está Paren esta masacre Se pase El equipo De Xtreme Gaming Consigue El 2 a 0 Que partida Acabamos de ver Una locura Creo que ya Me dieron ganas De probar alquimista Offlaner Por ahí Full Farmeo Subtitulado 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 Subtitulado